¡Jo, hola shinubis de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y si no les das, te invito a que te quedes. Antes que nada, un saludo para Kiryu Uzumaki, que voy a estar grabando en su cuenta de Norteamérica y mostrándoles un par de cosas muy OP que van a venir y que los free's van a tener tendo gratis. Ya hice ese video, pero les voy a estar explicando los mapitas y cómo funciona el Ultimate E-Trainings Mids o The Ninja, no sé cómo se dice, pero en español casi seguro sea Kiba Ultimate. En fin, el punto es que antes que nada quiero decirles que tienen que tener una cuenta secundaria para enviarse tareas. Yo estoy utilizando la de Kirby. Kirby sabe que yo utilizo para mandarme tareas. Y si se enoja, por favor, Kirby, no te enojes. Yo me envío tareas con esto. Me envío fáciles, obviamente. Por eso es muy bueno tener una cuenta secundaria. Yo utilizo la cafeína, pero ya va la tercera semana que voy a dejar esa cuenta AFK. Sí, señoretes. Mañana les voy a estar trayendo cafeína con un Iruka Full. Cuatro estar, boludo. ¿Sabes cómo? Ay, madre mía. Vamos a enviarnos tareas. Esa cuenta que ustedes tienen para enviarse tareas, pueden tenerla en un grupo de amigos. Entre amigos se pueden enviar tareas. Pero con la cuenta secundaria es mejor porque a veces no puede existir, no pueden coincidir el mismo horario con tu amigo y no se pueden enviar tareas. Es como que quieres hacer las misiones. Ahora entras en la cuenta secundaria, pim, 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 te envían las misiones que querés. Fim, pum, pam. Así nomás, full, rápido. Y esa es la idea de la cuenta secundaria. También quiero traerles una novedad en el canal. Videos todos los días a las 8 de la mañana con el análisis de un ninja porque tenemos muchos ninjas. Y voy a tener que empezar a traer el análisis de cada ninja. Pero van a ser solo de los ninjas del parche que estamos jugando. Caso en algún momento terminemos el análisis de todos. Ahí sí empezamos a hacer con los futuros ninjas. Pero de aquí que llegué hasta allá hay muchos ninjas por recorrer en este meta. Así que no nos apresuremos. Hay mucha cosa todavía que ver de la 3.0. Que ni siquiera llegué a analizar todos de la 1.0. Y ver algún cambio que sufrieron algunos ninjas y que no... Muchos no se enteraron. Vamos a... Y video a las 6 de la tarde con la serie de Nuba Pro. Les voy a estar mostrando lo que estoy haciendo. Lo que voy haciendo. Comentando alguna cosa interesante. Y después los domingos les voy a estar trayendo el resumen de la semana. Trayendo lo más relevante de las cosas que he hecho. Y alguna información que pudo haber pasado. Y que a ustedes les puede interesar. Y así ustedes se empapan y van directo al video diciendo... Yo quiero saber cómo es eso. Y vas allí o comentas algo que te parezca fisty fisty. Pero vamos a compartir videos todos los días de mañana. El análisis de los ninjas a las 8 de la mañana. Y a las 5... A las 6 de la tarde, perdón. Vendrán los videos de Nuba Pro. O alguno ahí pasando alguna info. Cabulosa, ¿no? Bueno. Ahí entramos en la cuenta. Recién vamos a empezar el día. La idea de la cuenta secundaria. No es subirle al nivel 100. Al nivel 20, si no me engaño. Vos ya podés mandarte tareas, ¿sí? Y... Si recién estás empezando en un servidor. Créate junto con tu cuenta. La subís hasta el 20. Hasta el 30. Y ahí la dejas. Incluso podés hacer como yo hice con Gaffeina. Que es estancar de nivel. Para que la cuenta no quede úseles. Es decir. Que sea muy útil. De hecho, esa cuenta. Tiene más potencial que la mía. Vamos a ver. Yo no me llegué a enviar todas. Porque el comerciante desgraciado se fue ya para el otro lado. Y no tenía cosita para la teletransportada. Y bueno. La recauda. Ahí me envié 3, 4, 5. Solo 5. Me faltan 5. Supervivencia. La verdad que son fáciles. Esta voy a hacer esta aquí rapidito. Y... Lo P es juntar cajitas. Para el fin de evento. Si llega el miércoles. Es decir. Hoy. Y ustedes lo único que hacen es... Pum. Coleccionar. Full cajitas. Y tirar de una. Y que sea más gratificante. Poder tirar esas cajas. Y que vean esa cantidad de premios. En vez de estar tirando las 10 diarias. Caso tú. Siempre las tires. Vamos a dar una devastadita ahí. Hace poco canjé... Más 10 fragmentos de Iruka. Voy 60. En esta cuenta. Full devastación. Para ese Iruka. Me faltan 140. Obviamente. O 150. Veamos aquí. 140. Y esto solo devastando. Quiero mostrarles mañana. En la cuenta de cafeína. Algo brutal. Lo que logré en menos de 2 meses. Y que este Iruka. Así como está. Lo conseguí en más de 7 meses. 8 meses. ¡Ay, Dios! Obviamente que está la compensación de lo que son los rollos de animal. Y los rollos de sellado. Que es mejor. Es más demorado. Pero es mejor. Pero en lo que es el ninja en sí. En cafeína. Dios. Ustedes van a ver mañana. Estoy a 74 fragmentos de un ninja cabuloso. Quiero decirles algo. Tendo y Hashirama puede venir a partir de los 340. Si no me engaño. Yo estoy cerca. Yo estoy más que cerca de eso. ¡Ay, Dios! Vamos. Miren. Yo ya estoy en la cifra de 300 rollos de sellado en el cofre. Pain. Estoy algo decepcionado. Porque en la penúltima tirada. Antes de ganar el Pain Animal. Que los que estuvieron ahí. En el directo vieron. ¡Ah! Los directos voy a estar grabando. En la noche. No es siempre. Pero es. Eso de las 11 o 12 de la noche. Les voy a estar grabando directos. Después voy a estar pasando bien. El pack. Pero de momento. Lo que sí es seguro. Son videos. A las 6 de la tarde. ¡Ja, ja! Y a las 8 de la mañana. Del análisis de cada ninja. O sea. Por video va a ser el análisis del ninja. Vamos a estar viendo. Su kit de habilidades. Y probando a ver. Qué tal nos va. ¿Sí? Y es un análisis personal. Obviamente ¿no? Así que. Después siempre. Todo sigue en la caja de comentarios. Bueno. Yo voy a dejar por acá. Porque. Voy a esperar que venga lo que es. El comerciante desgraciado. Otro mapa. Porque yo no quiero caminar hasta allá. Tengo mucho lag. Y. Voy a esperar que venga a otro lado. Ahora me voy al gym. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Voy a esperar que venga. Así completo todas las misiones. Que generalmente es de supervivencia. Una de clasicatoria. Y full devastación. Así completo rápido esto. Mañana voy a estar hablándoles. Cómo va a seguir mi cuenta cafeína. Hoy completé los 7 días AFK. Ahora les muestro. Y. Quiero mostrarles. Cómo fue el proceso. Y del brutal ninja nivel 38. Que voy a tener 4 star. Vamos a. A ver aquí. Quiero mostrarles algo. Ay cafeína. Hace 7 días AFK. Mañana una logueo. Hoy. Después de medianoche. Grabo un directo. Grabo un directo logueando la cuenta. Les voy a estar mostrando algo brutal. En esta cuenta. Que la verdad. Rico. Rico, rico, rico. Les voy a estar comentando algo. Que hice en esa cuenta. Que estoy haciendo. Y que voy a seguir haciendo. Y les voy a comentar algunas cosas. Muy. Muy opes. Muy opes. La verdad que. Dios. Abran sus mentes. A un nuevo camino ninja. Al futuro. Del. Free to play. Al futuro de un free to play. Que va a reventar. Literal. Vas a ser el amo de los amos. Por todo el world de tu life. Bueno. Sin más. Me despido. Espero que les haya gustado. Y la idea de este video. En resumen. Es que tenés que tener una cuenta secundaria. Para los eventos. Principalmente este incentivo de tareas. Que es bastante tedioso. Y. Con lo que es la cuenta secundaria. Pim. 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 Te envías. Te envías. Te envías cosas. Las que querés. Así. Las haces rápido. Y no tenés que estar esperando. O estar pendiente de otro player. Era eso. También hay otros eventos. Donde vas a necesitar de esa cuenta secundaria. Para ayudarte. Darte una ayudita. Y. Es eso. Sin más. Me despido. Con esto es suficiente. Hasta la próxima. Y no se olviden. Vamos a tener horarios. A partir de mañana. Hoy es 28 del 3 del 2018. A partir del 29. Vamos a estar trayendo. Lo que es de forma diaria. Ay. Me colgué. El análisis de los ninjas. A las 8 de la mañana. Voy a traer más tarde. Voy a traer a las 10 de la mañana. Y. A las. A las 6 de la tarde. Voy a estar trayendo. La serie de Nuba Pro. Algún otro videote. Que siempre traigo. Mostrando alguna cosa que. Falte por hacer. Ah. Y les quiero traer también. Sobre el artículo ninja. Un dato. Que estábamos ahí. Con Sir Fred. El top 2 de mi servidor. Sobre esta. De fusiones. O sea. Fue una sorpresa. De habla y habla. Sir Fred. El señor del blog de notas. Que tiene un libro de anotaciones. De Naruto. Este tipo. Es un cráneo. Literal. El top 3. Perdonen. Les trae la info. Y brutas formaciones. Voy a dar un pantallazo. De la formación Sir Fred. Formación Sir Fred. No. A la puta madre. Que haces Sir Fred. Porque te cambiaste formación. Boludo. O sea. No se imaginan. Es con Gara. Y un ninja. Que le está usando ahora. Es como que. What the fuck. Muy OP. No se si existía. La verdad que no se. Como les dije. Pero fue la primera vez que vi. Fue con el. El la armó. El no vio a ningún lado. Me comento. Y esta formación. Me sorprendió. Y quiero traerles. Así como fue la formación. Amer. Que muchos me dijeron que usaban. Pero yo no la había visto antes. La vi con ese. Señorete. Y ahora. Voy a traer la formación. Sir Fred. En la descripción del video. Les dejo mi Instagram. Mi Facebook. Que voy a estar compartiendo. Todas las formaciones. De los. Compañeretes de Cotete. Algunas formaciones. Para ustedes. Ustedes pueden ir allá. A pedir una formación. Y yo les traigo. Con los niños que necesiten. Y. Por aquí les dejo. Ay Dios. Que pasen bien. Los amo mucho. Un besito.